El barbijo. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos ponernos el barbijo o la mascarilla, el tapabocas, como tú lo quieras llamar? Hoy en día nos los estamos poniendo para prevenir un virus o para evitar el contagio de un virus hacia nuestras vidas. Pero yo comienzo a analizar, según veo esto, ¿cuántos años o quizás siglos, llevamos luchando contra un virus que no le hemos prestado atención por mucho tiempo y que ha estado destruyendo a miles y a millones de hombres y mujeres a nivel mundial en todo el globo terráqueo? Nos ponemos esto porque decimos, wow, si no me lo pongo puedo contagiarme con esta pandemia o con este virus llamado coronavirus. Pero me estoy preguntando, ¿hasta cuándo estaremos de la vista gorda contra aquel virus que por tanto tiempo ha destruido familias? Contra aquel virus que ha destruido matrimonios, contra aquel virus que ha dañado miles y miles de hombres y mujeres a nivel mundial, que ha destruido sociedades por completo. ¿Cuándo batallaremos contra aquel virus llamado el pecado, llamado el diablo y sus demonios? ¿Hasta cuándo dejaremos de estar sin el barbijo que nos previene o que nos hace inmune a los virus que este mundo vive lanzando día tras día? Para que odiemos, para que matemos, para que envidiemos, para que nos sintamos, para que entremos en enemistades. Me estoy preguntando, ¿hasta cuándo estaremos sin este barbijo? Este barbijo que nos llena de amor, este barbijo o mascarilla como tú mejor lo quieras entender, que nos llena de paz, que nos llena de pasión, que nos llena del deseo y el ferviente amor como para querer contagiar a otros de esa luz y esa paz intensa que tenemos por dentro. ¿Hasta cuándo estaremos sin ese barbijo que nos mantiene resentidos, que nos mantiene agobiados, que nos mantiene distraídos? Tenemos un virus que todos los días tenemos que luchar contra él y llamamos pecado. Pero ¿sabes qué? No nos hemos dado cuenta que hemos intentado pelear contra ese mal de la manera no correcta, no indicada. Hoy, hoy, las precauciones son para evitar el coronavirus. Ponte el barbijo, ponte el barbijo. No salgas a la calle sin él. Ponte el barbijo, no solo te lo pongas a él, quédate en tu casa, guárdate, escóndete. Entonces, ¿cómo puedo pelear contra el virus que me está haciendo daño por muchos siglos y que todavía no le hemos prestado atención muchos de nosotros? ¿Cómo yo puedo pelear contra el odio, contra el rencor, contra la amargura, contra el resentimiento, contra las guerras y las contiendas? ¿Cómo puedo? Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Y no nos hemos dado cuenta que la solución a nuestro gran odio o al gran odio que tenemos en nuestro corazón es ponernos el barbijo, es ponerlo en la mascarilla. Manuel, ¿y cómo se llama esa mascarilla? Esa mascarilla se llama Jesús. Jesús es esa mascarilla que en vez de odiarte hace amar. Jesús es esa mascarilla que en vez de estar en guerra te hace vivir en paz. Jesús es esa mascarilla que en vez de estar resentido te hace perdonar y volver a amar. Jesús es esa mascarilla que te hace libre de toda opresión, de todo pecado. Así que, esta tarde, yo te invito, si no te has puesto la mascarilla, vamos, póntela. Póntela, no te quedes sin ella, no te mueras sin ella, no permitas que lo que tienes por dentro, que el virus que te está consumiendo te mate, póntela. Y es sencilla, para ponértela esta tarde solamente tienes que hacer esto. Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Saca de mi vida toda amargura, toda impureza, toda sucieza y todo eso que evita que tu gloria se manifieste en mi vida. Ponte la mascarilla. Dios te bendiga y Dios te guarde.